Creo que la calidad de soldado no se pierde, aunque se vista traje civil. De la Brigada de Operaciones para Montaña del Ejército de Guatemala con base en San Marcos, 54 elementos cumplieron su servicio de dos años, por lo que fueron despedidos con honores en las instalaciones militares. Hoy después de tantas misiones realizadas con éxito, pasarán a romper filas y podrán hacer un recuento de cada misión que cumplieron. Como cada piedra que con su esfuerzo, abnegación y dedicación, contribuyó a que con ese espíritu incabrantable de lucha por mantener la paz, de la cual nos podemos sentir dignos. El día de hoy, cuando el comandante de batallón dé la orden de desfilar, sentirán nostalgia de los tiempos del cuartel. Y cuando el pabellón nacional ondee libre y soberano, sabrán que es gracias al sacrificio y profesionalismo que cada uno de ustedes puso de manifiesto en cada misión encomendada. Hoy más que nunca, quiero agradecer a nuestro Padre Celestial, que durante este tiempo nos llenó con un espíritu de esfuerzo y valentía, tal como lo rezan las Sagradas Escrituras en el libro de Josué, en su capítulo 1, versículo 9, el cual dice, Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Al ejército de Guatemala, que nos abrió las puertas y que nos forjó como soldados patriotas y valientes, para poder decir, hoy, mañana y siempre, Guatemala estoy presente, misión cumplida. Gracias. A la actividad asistieron familiares de los soldados retirados, pero también se le dio la bienvenida a los nuevos elementos. Las noticias.